Mi Virgen de Guadalupe, estrella de la mañana, ojos negros, piel morena, mi Virgencita americana, protectora de los pobres, mi sol de toda la raza, transformas en nuestra tierra en el continente de esperanza. La Virgen de Guadalupe, estrella de la mañana, ojos negros, piel morena, mi Virgencita americana, mi Virgencita americana, protectora de los pobres, mi sol de toda la raza, transformas en nuestra tierra en el continente de esperanza. La Virgen de Guadalupe, estrella de la mañana, ojos negros, piel morena, mi Virgencita americana, protectora de los pobres, mi sol de toda la raza, transformas en nuestra tierra en el continente de esperanza. Tengan muy buenas noches, mis hermanos, que la paz del Señor sea en cada uno de ustedes y en nuestro también. Sean muy bienvenidos en esta noche, en donde vamos a contemplar los misterios gloriosos. Vamos a pedir la intercesión de nuestra Madre Santísima y vamos a colocar todas las intenciones. Así que les vamos a pedir que compartan, mis hermanos, esta publicación para que nos unamos más hermanos a rezar el Santo Rosario a nuestra Madre Santísima. Sabemos de que debemos de tener siempre una aliada y que mejor que nuestra Madre Santísima, que es la Madre de nuestro Señor Jesucristo, la intercedora número uno. Que cuando nosotros no podemos ya porque tenemos esa carga en nuestra espalda a causa de los problemas o de alguna situación que estemos pasando, nosotros, mis hermanos, tenemos que encomendar esa petición a nuestra Madre para que ella se la entregue a su Hijo amado. Así que sean muy bienvenidos, mis hermanos, en esta noche. Gracias por compartir. Gracias por estarse uniendo a la página de Tony, a la Fundación también, la página Fundación Divina Misericordia. Compartan para que más hermanos estén junto a nosotros ofreciendo este Santo Rosario. Vamos a colocar desde ya todas las peticiones, todos los hermanos que en esta noche se van a unir al Santo Rosario. El Señor sabe quiénes son. Vamos a colocar sus peticiones y todas las intenciones que hay a través del mundo entero. Queremos unirnos con todos los santos en esta noche. Queremos también darle gracias a Dios por una noche más. Porque nos va a permitir tener un buen descanso, mis hermanos. Sabemos de que antes de nosotros descansar, tenemos que rezar. Tenemos que agradecerle al Padre por todas las bendiciones de un nuevo día. Recuerden que muchos no pudieron tener esa dicha de despertar este día y nosotros sí. Vamos a colocar a todas las almas del Santo Purgatorio para que el Señor les haya perdonado todos sus pecados. Así que mis hermanos, preparemos la camándula, ¿verdad? Y todos juntos vamos a decir por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbrame Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle perdón al Señor por nuestros pecados, por los pecados del mundo entero, por los que no lo conocen, por los que no lo aman. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Vamos a profesar nuestra fe, diciendo todos juntos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, y al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida del mundo futuro. Amén. Vamos a colocar desde ya, mi hermano, mi hermana, tu petición, esa petición que tú has colocado en ese momento, que Dios la conoce, y vamos a ofrecer el primer misterio glorioso, por cada intención, por cada uno de ustedes, mis hermanos, que noche a noche están con nosotros, pidiendo la intercesión de nuestra Madre Santísima, por medio del Santo Rosario. El primer misterio de gloria se contempla, la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 6, pero Él les dijo, No se turben, el que buscan, Jesús Nazareno, el Crucificado, resucitó, no está aquí, vean el lugar en que lo pusieron. Esta es palabra del Señor, mis hermanos. Gloria a ti, Señor Jesús. Y es una realidad, mis hermanos, ahora estábamos hablando en el Evangelio, como María Magdalena andaba buscando el cuerpo, andaba buscando a nuestro Señor y no estaba ahí. Y mis hermanos, ella estaba desesperada, angustiada, ella lloraba y todo, pero ella tenía esa fe, esa fe de que Jesús iba a resucitar. Pidámosle a María en esta noche, a nuestra Madre, que nos aumente nuestro Señor esa fe para que nosotros podamos creer y estemos siempre convencidos que Jesús resucitó, que Él está vivo, que Él camina a tu lado y a mi lado. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora en nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en ahora en nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en ahora en nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en ahora en nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en ahora en nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en ahora en nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como eres en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno. Llevo al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Jesús, protege y sálvalos no nacidos. Jesús, en ti confío. Así es, mis hermanos, la confianza que nosotros debemos de tener siempre es Cristo Jesús. En el segundo misterio de gloria, se contempla la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Y dice en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16, versículo 19, el Señor Jesús, después de haber hablado con ellos, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Que maravilloso, mis hermanos, esa esperanza que nosotros debemos de tener, que un día también vamos a llegar al cielo. Que vamos a poder ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo de acuerdo a nuestras acciones. Pidámosle a nuestra Madre Santísima que nos regale esas gracias que necesitamos para nosotros poder llegar a esa humildad de la esclava del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y harás el Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como eres en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte. Ampara a nos, Gran Señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Jesús, protege y sálvalos no nacidos. Jesús, en ti confío. Vamos a ofrecer el tercer misterio, donde se contempla la venida del Espíritu Santo sobre la Santísima Virgen María y el Colegio Apostólico. Según el Evangelio, perdón, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 4, dice que ese día todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas. Según el Espíritu Santo, les movía a expresarse. Miren, mis hermanos, el fruto del misterio, dice que es el amor a Dios. Claro que sí, porque miren, no hay necesidad, como dicen, de nosotros ver para creer. Cuando el Espíritu Santo viene y se derrama, se puede derramar con una brisa fresca, con un calor ardiente dentro de tu cuerpo. Puedes sentir la presencia del Espíritu Santo. Puedes sentir, mis hermanos, ese amor de Dios sobre cada uno de nosotros. ¡Qué maravilloso! Pidámosle, pidámosle al Padre que esté en los cielos, en esta noche, que nosotros podamos amarlo sin medida, que cada día que nosotros nos levantemos, nuestro primer despertar sea, gracias, Señor, te amo. Gracias, Padre, porque permitiste saber que yo abriera mis ojos, Señor, para darte gracias. Porque tenemos que ser agradecidos, mis hermanos. Cada día es un nuevo amanecer, y en cada amanecer hay que darle gracias a Dios, tanto por nuestra vida, como por la vida de los demás. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, y hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Seguimos colocando sus intenciones, mis hermanos, a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en ahora es nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en ahora es nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en ahora en nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como él en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. María es Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo, a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Jesús protege y salva a los no nacidos, Jesús en ti confío. En ese cuarto misterio de gloria, mis hermanos, se contempla la asunción de nuestra Santísima Virgen María. Como reina, la asunción de la Santísima Virgen María, perdón. Vamos a... Dice el Evangelio, perdón, dice en el libro de Judit, en capítulo 15, versículo 9 al 10. Tú eres el orgullo de Jerusalén, la mayor gloria de Israel, el más grande honor de nuestra nación. El Señor te ha mostrado su favor. Que el Señor Todopoderoso te bendiga eternamente. La gracia, mis hermanos, de una muerte feliz, es el fruto de este misterio. Vamos a colocar, mis hermanos, en esta decena, a las benditas almas del Santo Purgatorio nuevamente, a todos los que han fallecido a causa del COVID o por alguna otra causa. Vamos a pedirle al Señor por los que en este momento están agonizando y no tienen quien ruegue a Dios por ellos. No hay ningún sacerdote en este momento. Pidámosle al Señor que esta decena, nuestra Madre Salentísima, se la entregue a su Hijo por todas las almas del Purgatorio, por los que en este momento necesitan el perdón de sus pecados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino y hagas el Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en ahora en nuestra muerte Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en ahora en nuestra muerte Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en ahora en nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia, señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en ahora en nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia, señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en ahora en nuestra muerte, amén Gloria al Padre, gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo como en nuestro principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia en la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente la más necesitada de tu misericordia, Jesús protege y salva a los no nacidos Jesús, en ti confío en este quinto y último misterio se contempla la coronación de nuestra Santísima Virgen María como Reina y Señora de todo lo creado dice en Apocalipsis 12 capítulo 12 versículo 1 una gran señal apareció en el cielo una mujer revestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas el fruto de este misterio es la confianza de la intercepción de nuestra Madre Santísima mis hermanos que maravilloso es amar a Dios y amar a nuestra Madre Santísima amar a la Santísima Virgen es bueno mis hermanos que nosotros podamos meditar sus gracias sus virtudes que ella nos enseñe para nosotros poder tener también un cambio una transformación en nuestra vida pidámosle a nuestra Madre Santísima en esta decena por todas las familias del mundo entero por nuestros hijos por los que no tienen trabajo por los que están desesperados que no hayan que hacer pidámosle a todos los que padecen de depresión que de bipolaridad pidámosle en esta noche a nuestra Madre Santísima que ella entregue cada petición y ustedes y nuestra que presente nuestros proyectos ante su Hijo amado que queremos darle gracias a ella por haber dicho sí queremos darle gracias por ser la Madre de nuestro Salvador Dios te salve Padre nuestro perdón que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino y hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo darnos hoy nuestro par de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en ahora en nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en ahora en nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en ahora en nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en ahora en nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en ahora en nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en ahora en nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruegan por nosotros los pecadores Ahora y en ahora en nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruegan por nosotros los pecadores Ahora y en ahora en nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en ahora en nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en ahora en nuestra muerte, amén Gloria al Padre, gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Ave María Purísima Sin pecado concebida María, Madre de gracia, Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente las más necesitadas De tu misericordia Jesús, protege y sálvamos No nacidos Jesús en pico en frío Vamos a ofrecer un Padre nuestro Por nuestra Santa Iglesia Católica Por el Papa Francisco I Por el Papa Emérito Benedicto XVI Por todos los sacerdotes del mundo entero Por los sacerdotes de tu parroquia Por los sacerdotes enfermos Por los sacerdotes que están pasando alguna prueba En este momento Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino y alas el Señor Por tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Vamos a ofrecer tres aves María Vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima Por los niños no nacidos Por todas esas madres que piensan abortar Vamos a pedir por las mujeres que anhelan Tener familia y no pueden Vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima Su protección especial Por todos nuestros amigos Y por nuestros enemigos Para que nuestra Madre los cubra con su manto Los bendiga Y que ellos puedan ser transformados Igual que nosotros Madre Enseñanos Madre Cada día A perdonar Enseñanos Madre A poder caminar Como nuestro Señor Lo merece Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueba por nosotros los pecadores Ahora y en ahora en nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Rueba por nosotros los pecadores Ahora y en ahora en nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueba por nosotros los pecadores Ahora y en ahora en nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como eres en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Oh Jesús mío Perdona nuestras culpas y pecado Líbranos del fuego del infierno Y lleva al cielo A toda la salva Especialmente La más necesitada De tu misericordia Jesús Protege Y salva A los no nacidos Jesús Jesús en ti confío Madre queremos Ofrecerte una salve Dándote gracias Por estas 53 rosas Que te hemos ofrecido Junto a nuestros hermanos Con mucho amor Entrégale este racimo de rosas A tu hijo amado Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve Hoy a ti clamamos Los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Vea pues Señor Abogada nuestra Vuelve a nosotros Tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre O clemente o piadosa O dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar y gozar Las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén En el nombre del Padre Ruega por nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo Ten piedad de nosotros Santísima Trinidad Que eres un solo Dios Ten piedad de nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima Ruega por nosotros Madre Siempre Virgen Ruega por nosotros Madre Inmaculada Ruega por nosotros Madre Amable Ruega por nosotros Madre Admirable Ruega por nosotros Madre del buen consejo Madre del creador Madre del salvador Madre de misericordia Virgen prudentísima Virgen digna de alabanza Virgen poderosa Virgen clemente Virgen fiel Espejo de justicia Trono de sabiduría Causa de nuestra alegría Vaso espiritual Vaso digno de honor Vaso insigne de devoción Rosa mística Torre de David Torre de marfil Casa de oro Arca de la alianza Puerta del cielo Estrella de la mañana Salud de los enfermos Refugio de los pecadores Consoladora de los afligidos Auxilio de los cristianos Reina de los ángeles Reina de los patriarcas Reina de los profetas Reina de los apóstoles Reina de los apóstoles Reina de los mártires Reina de los confesores Reina de las vírgenes Reina de todos los santos Reina concebida sin pecado Reina asunta a los cielos Reina del santísimo rosario Reina de la familia Reina de la paz Ruega por nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten misericordia de nosotros Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar y gozar Las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Oración Te rogamos Nos conceda Señor Dios nuestro Gozar de continua Salud del alma y cuerpo Y por la gloriosa intersección De la bienaventurada Siempre Virgen María Vernos libres De las tristezas De la vida presente Y disfrutar De las alegrías eternas Por Cristo nuestro Señor Amén Y quedamos cubiertos Mis hermanos Con la preciosísima sangre De nuestro Señor Jesucristo Diciendo todos juntos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gracias mis hermanos Gracias por compartir Este Santo Rosario Que sea de mucha bendición Para aquel que lo reza Gracias también Por suscribirse al canal En Youtube De Elisa Santos Y el canal de Antonio Murillo Son dos canales Que se han abierto Para la gloria de Dios Así que si no te has suscrito Te pedimos que lo hagas Es gratis Y es para la gloria de Dios Que el Señor Me los bendiga grandemente Que me lo guarde Que me los tenga Llenos de mucha salud Gracias mis hermanos Seguimos en oración Por cada uno de ustedes Por todos los enfermos Que necesitan Mis hermanos Los enfermos Del mundo entero Los enfermos De la mente Y del alma Mis hermanos Para que esa alma Ese corazón Pueda ser transformado Que el Señor Me los bendiga Y nos vemos mañana Si así Dios nos permite Amén Amén